Estaba queriendo jugar una partida con la gente del mundo a ver qué pasaba pues En eso entra un dinosaurio pero se salió el concha su madre Oigan cuánto desmadre arman estos dinosaurios eh ¿Ves lo que causas pinche dinosaurio pendejo? Pero después de un rato entró la hija de Mr. Beast ¿Qué? 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 Y aunque no lo crean asegura ser la hija de Mr. Beast ¿Esto es real? Entró esta botsita miren lo que dice Yo quería jugar para demostrarle mi poder de Super Saiyajin Pero en eso cancela el empajeramiento y me dijo Hola Así que yo también le dije hola a ver qué es lo que me decía Bien pensado Woody ¿Qué haces? Yo pues como en ese momento me había aventado un plato llenito de frejoles Me entró una diarrea del hijueputas Le dije estaba cagando Ja 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 cochino Cochino me dice todavía Va es normal si o que loco Si o que Si señor Va todos cagamos chucha si o que mija Entonces le pregunte tú no cagaras y mira lo que me dice Ja 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 si pero no ando contando Puerco Bueno pues entonces le pregunté si va a jugar Y mira lo que me pregunta loco pero mira Pero si eres bro ¿Cómo va a preguntar eso? Pues entonces le dije claro pues batería Ay ya Oye ¿Te puedo pedir un favor? Entonces yo dije ha de querer diamantes Y le dije plata no tengo Y checa lo que dice Entonces que tienes pobre Le dije que tengo un gran corazón Como todos, si o que mi Jim si o que Y así no va Lorancha madre Y para terminar la de rematar mira lo que dice No porque son así loco Entonces le dije buscate a otro que tenga porque yo no tengo Pero tienes todos los pases Regálame uno pobre Ja 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 ta madre y seguía jodiendo Entonces le dije tú quien eres ni te conozco Y mira loco mira lo que dice Yo soy la hija de Mr. Beast Ja 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 entonces le dije dile a tu papá que te compre si o que bro Él está en Hawái me dejo en la casa y no puedo usar su tarjeta Ja 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 le pregunté que si tenía tarjeta y dijo Si quieres ser mi amigo Ja ja entonces dije como no tengo a nadie agregado Pero amigos manden sol y chucha manden sol y Le dije dale pues de una Pero me tienes que regalar diamantes y dinero Seguía con eso hombre ja 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 así que le dije ¿Cuántos años tienes? 9 ¿Por qué? Oh verga 9 años y ya interesada No tengo 16 16 igual chiquita e interesada Si o que loco si o que Luego mira lo que me dice ¿Quieres que te regale diamantes? Si le dije para ver que dice y mira lo que me pone Ahora tú eres el interesado Te voy a regalar Pero con una condición Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Tienes que pasarme tu cuenta y te recargo Con la tarjeta de mi papá Mr. Beast No te la voy a robar Ja 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 irala me quiere robar mi cuenta Entonces le seguí la corriente y le dije Entonces ya te paso los datos Y le pase un correo que ni la NASA tiene Y una contraseña única en el mundo Entonces le dije que Me acepte la soli para que no me robe la cuenta Pero se salió y se desconectó Ja 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 Me puse a hacer emotes pero en ese momento No, no, no ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? Lo venimos a luciar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!